En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos meditando, queridos hermanos, en el corazón de la Virgen María. Y es que este corazón de nuestra Madre es como una lira. Si han visto una lira, ese instrumento que van tocando en una banda, que es un cuadrito que van así, tin, 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 tin. Bueno, la verdad, no sé cómo expresarlo, pero yo creo que de pronto ustedes ya se hacen a la idea de qué es una lira, ¿cierto? Y esa lira del corazón en cada uno de nosotros puede estarle tocando a Dios o puede estarle tocando a un ídolo. ¿A qué ídolo le estás tocando tú en tu vida? ¿Qué adicción no te deja estar dándole toda la alabanza a Dios? Piensa, querido hermano, querida hermana, y medita para que toda tu alabanza sea plenamente para Dios en tu jornada. Y es que el corazón de la Virgen María solamente vibró para Dios. Nosotros tenemos, queridos hermanos, en nuestras manos la lira del corazón. Pero a menudo con ella no cantamos a Dios, sino a los ídolos aquí en la tierra. Yo te invito a que en este día puedas ordenar tus afectos. Yo te invito a que en esta jornada puedas tocar con esa lira alabanza solamente para Dios. Y que nuestro corazón se siga configurando al corazón de nuestra Madre María. Por eso María, te saludamos una vez más y te damos gracias, gracias por tu sí. El ángel del Señor lo anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pidámosle a nuestra Madre María, queridos hermanos, para finalizar este ángelus, que nosotros podamos vivir consagrados solamente para Dios. Todo a Dios, queridos hermanos, y solo a Dios. Y escriba en los comentarios, todo a Dios y solo a Dios. Y que le quede marcada en su corazón esa frase en esta jornada y en cada momento que usted quiera pecar. Todo a Dios y solo a Dios. Oremos, queridos hermanos. Concédenos, Señor Jesús, la valiosa intercesión de nuestra Madre María, cuya gloriosa memoria hemos celebrado y recordado en este día, en este rezo del ángelus. Y haz que podamos entrar en tu reino de amor, Señor Jesús, por la intercesión de aquella a la que hiciste, llena de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga infinita e infinitamente mucho, queridos hermanos, y gracias por acompañarnos todos los días en estos rezos del ángelus, que hacemos con tanta, tanta fe para nuestra Madre María. Chao, queridos hermanos. Amén. Amén.